Después de haber vivido una situación bastante delicada con el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero, la actriz Dana García le concedió una entrevista a la revista Bea. En esta ella cuenta cómo ha sido su vida después de haber padecido este malestar, donde varias de las habilidades físicas que tiene se vieron realmente afectadas. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. Dana García comentó que una de las principales cosas que se vieron afectadas fue su memoria. Actualmente es su esposo quien la ayuda a estar consciente y a recordar, cosas que ha empezado a olvidar como consecuencia de este malestar. Dana García se contagió de esta enfermedad mientras se encontraba de viaje por España a principios de este año 2020. Durante estos meses hemos podido ver cómo a diferentes personas el malestar se va después de unos 14-15 días. Lamentablemente en el caso de Dana no fue así. El mayo de este año dio a conocer que por tercera vez dio positivo a la prueba que confirmaba que efectivamente tenía este malestar, diciéndole a varios medios de comunicación que esta enfermedad no la soltaba. La actriz que protagonizó la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes explicó que su esposo ha sido su fiel ayudante durante este proceso y nos platica que en varias ocasiones él le ha dicho que se aprenda unos cuantos versos de algún poema y que al día siguiente él se los preguntará. Esto digamos como un ejercicio mental. Recordemos que al ser actriz tiene que tener una excelente memoria. Ella tiene que aprenderse los diálogos, no se los pueden estar dictando todo el tiempo. Dana explicó que además de estos problemas de memoria ella ha padecido de vértigo, algo que la ha vuelto muy vulnerable y que la incomoda constantemente. Ella platicó que en una ocasión traía a su hijo en brazos y se desvaneció. Se fue de cara. Después comentó que sentada en alguna silla sentía que la iba a atravesar. Además de la muy fuerte resequedad en su cuerpo y la enorme caída de cabello, Dana platicó que sus pulmones han estado bastante afectados. De por sí los pulmones de la actriz ya estaban comprometidos desde antes de padecer este malestar, debido a que se había contagiado también de dengue dos o tres meses antes. Pero realmente lo que Dana platicó fue lo peor de todo. Fue el tener que alejarse de su pequeño hijo. Ella tuvo que separarse del pequeño durante muchos, muchos meses, debido a que se tenían que cerciorar de que el malestar ya no estuviera presente en su cuerpo. Lo que menos quería Dana García era contagiar a su hijo, porque de por sí las secuelas son cosas que uno carga en su propio cuerpo. La parte emocional es sumamente importante, tanto para las personas que han tenido este malestar como para sus familias. En esta entrevista con Bea, Dana García platicó que ella quiso ser muy prudente acerca de los síntomas que ha tenido a lo largo de tantos meses. Esto porque no quiso confundir a las personas. Recordemos que cada cuerpo es un mundo y lo que le pasó a ella puede que no le pase a otra persona más. Y es que incluso en septiembre, cuando ella fue declarada libre de este padecimiento, ella todavía tenía que superar las consecuencias. Afortunadamente para el día de hoy, Dana García se encuentra muy feliz y positiva, y prefiere ver este malestar como un mensaje para el mundo. Un mensaje que llama a todos y cada uno de nosotros a ver las cosas de diferente manera, a poner otras prioridades sobre la mesa y que realmente valoremos el entorno que nos rodea a cada uno de nosotros. Ojalá que la experiencia de Dana García nos sirva. Esto todavía no termina y tristemente está por empeorar. Por eso nosotros aquí, en el Muro de la Fama, queremos que por favor te cuides mucho. Recuerda lavarte bien las manos y utilizar adecuadamente tu cubrebocas. No salgas de tu casa si no es necesario. No hagas reuniones ni fiestas. Nosotros estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que cheques todo nuestro contenido y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.